Hola que tal amigos de nuevo aquí con el juego Choroku y vamos a continuar donde lo dejamos y antes de nada vamos a abrir una carta que me llegó al final del último episodio y vamos a ver porque creo que continúa un poco la historia del juego la cual lleva bastante tiempo aparcada vamos a ver qué nos cuenta la carta es de Noraike tú sabías que Barat estaba en el hospital él está en el hospital Múrtica en el suroeste de Brachi porque no le vas a visitar bueno efectivamente la carta tiene que ver con la historia del juego no donde nuestro compañero Barat pues se encuentra enfermo y hay que ir a verle pero antes de ir a verle me ha acordado de que podemos hacer una mejora de en el garaje aunque realmente lo tengo a 50% de lleno no necesito ampliar el garaje pero bueno como no sé en qué gastar el dinero pues le vamos a hacer la ampliación quién sabe a lo mejor de esta manera desbloqueamos nuevas cosas así que vamos a hacerle la mejora que cuesta 180 mil tenemos dinero de sobra y ahora tardará un pelín en salir la mejora no es inmediata está ahora en obra en nuestro garaje pero bueno no pasa nada mientras iremos a visitar a Barat al hospital y como podéis ver pues para el capítulo de hoy he puesto un nuevo una nueva carrocería al coche que es el mítico Ford Mustang de la película de 60 segundos y bueno pues vamos a ir a ver a nuestro amigo Barat a ver qué se cuenta cómo se encuentra y nos han dicho de que se encuentra pues en el suroeste vale pues vamos a ir en busca a hablar con él aquí está el hospital como cómo estás yo estoy aquí para ver a Barat ya veo te llamaré a su habitación por favor espera aquí me alegro de verte el canon tú viniste aquí a visitarme gracias si yo estoy teniendo un gran problema con mi marcha yo pienso que yo fui compitiendo demasiado pero yo seré bien yo estaré bien yo te derrotaré cuando compitamos otra vez mientras tanto mejora tu habilidad bueno afortunadamente no ha sido nada un poquito de esto tiene un poco rota la caja de cambios y nada más bueno no es que sea mucho la historia pero bueno ahora aprovechando de que estamos aquí en la ciudad pues vamos a ir a una tienda que tenemos que hacer una cosilla que no hemos hecho todavía y está en Poki Town es la tienda de juguetes donde hay un pequeño minijuego que podemos jugar si queremos y quería grabarlo y aquí está es esta tienda de juguetes lo que ocurre es que a lo mejor no siempre podemos jugar bienvenido los coches son muy populares ahora y estamos fuera de stock ve más adelante para comprar otra vez bueno esto es como un poco aleatorio resulta que a veces pues no hay juguetes y hay que esperar a que haya entonces voy a pausar el juego hasta que consiga que haya algún juguete en stock y ahora vuelvo bueno ahora justo en este segundo intento ya tienen algo de coches así que podremos comprar alguno nosotros tenemos el Lock Car de competición tú puedes jugar carreras usando los Lock Cars bueno pues aquí podemos tanto competir en esta misión bueno en esta tienda como también comprar los coches Lock Car que vienen a ser algo así como coches de escalestri pero bueno o bien pues los mismos Choroku pero en fin en plan ¿sabes? y bueno pues tienen un aspecto más sencillito que los coches del juego pero bueno yo lo voy a comprar todo porque el dinero me sobra me lo puedo permitir y bueno y os preguntaréis ¿en qué consiste el juego este de los Lock Cars? pues bueno no es exactamente como jugar al mismo juego sino que consiste en coches tipo escalestri donde solo controlamos la velocidad así que vamos a hacer una carrerilla de prueba y vamos a poner que el oponente sea fácil bueno podemos ponerlo en débil vamos a ponerlo en normal en Averague que sería normal ¿vale? y vamos a competir evidentemente con un coche de 3 estrellas tenemos este y este vamos a coger el Rosita el Tonoco buena suerte bueno pues ya he jugado antes de ahora y básicamente lo que hay que hacer es controlar un poco el acelerador lo que pasa es que el juego está un poco loco ¿sabes? pulsa el Ride Stick Up y empieza el Lock Car si tú vas demasiado rápido el coche se estrellará hay 10 vueltas el primero gana bueno vamos a ver porque no juego muy bien pero hay que tener cuidado de no pegártela digamos que el coche se va deteriorando vaya pues de momento vamos muy mal ¿eh? porque se nos ha jodido un coche y encima vamos detrás pero bueno aquí hay que tener un poco de paciencia yo creo iremos mejorando aquí digamos que en las curvas te chocas siempre no puedes evitar chocarte porque la dirección no la controlas pero sí la velocidad entonces tienes que minimizar un poquito el daño ya me están doblando bueno tampoco me lo voy a tomar muy en serio porque realmente si ganamos no tampoco hay gran premio ¿sabes? bueno estamos haciendo fatal ya me ha doblado no sé cuántas veces bueno pero más que nada quería enseñarlo pues es durillo ¿eh? ahora parece que va bajando un poquito la dificultad pero como nos ha doblado pues tenemos que doblarle a él un par de veces lo menos se ha hecho un poco aposta para que al principio pues te vengas abajo vaya que cagada bueno pues son 10 vueltas todavía me quedan 3 él lleva 9 y yo 7 no creo que gane ya ni mucho menos quizás en no ya ha acabado la carrera bueno lo voy a intentar una vez más en nivel fácil por lo menos y si no ganamos ya lo dejaré vamos a competir una vez más en débil y vamos a coger este que a lo mejor nos va mejor yo no sé si es que si elegimos nuestro coche ¿no? si a ver si vamos a estar eligiendo el del rival no no el rival es como un camión ahora bueno si no le gano a este apaga y vámonos se ve que ahora un poquito más fácil he ido un poco de sobradete bueno ahora está chupado ahora sí que ganamos eh suelto un poquito el gas antes de entrar en la curva y así evito que el coche se dañe demasiado pero terminará explotando de todas maneras pero bueno por lo menos aguanta más eh bueno ya vamos una vuelta más que él así que vamos a ganar lo tengo que hacer muy mal uy uy ahí me he pegado una de cuidado eh oye pues como a ver no es que sea muy divertido pero está currado el detalle de hacer esta misión el juego no para de tener pequeños detalles este juego es increíble y la verdad que bueno que para una partidita rápida pues no tampoco está mal ¿no? la verdad que que a mí me gusta mucho esto de los escalestris que entonces solo controlamos lo que es la velocidad del vehículo pero bueno te hace sentir un poquito que manejas por los vehículos tienes cierto control vamos bueno queda un par de vueltas ahora la voy a cagar no venga vamos que nos remonta no ya he ganado listo bueno esto figurará dentro de nuestro registro ¿no? que hemos ganado esta misión dentro de el registro que tiene el juego bueno pues lo vamos a dejar ya aquí quería enseñar este pequeño minijuego y nada más y ahora pues podríamos volver ya a los Grand Prix porque no no sé muy bien qué podríamos hacer si no así que pues pausaré el juego y voy a inscribirme en un Grand Prix para empezar a competir que será pues si no me equivoco el tercero ¿no? bueno pues ya estoy aquí de vuelta y como podéis ver la construcción del garaje ha terminado ya está listo ahora tenemos más espacio para comprar cosas aunque realmente no lo necesitaba ahora mismo tengo un 17% ocupado del garaje y bueno pues ya estoy inscrito en un Grand Prix y estoy preparado para competir porque ya he elegido a mi compañero en mejor condición que es ahora no recuerdo el nombre pero el mismo de siempre la verdad el Lini o algo así que se llama y bueno pues este circuito que vamos el primero de todos es nuevo no tengo marcada una vuelta en él así que estamos realmente estoy sorprendido porque el segundo Grand Prix fue completamente circuitos nuevos no hubo ninguno antiguo que hubiéramos jugado antes y en este tercer Grand Prix empieza de igual manera con un circuito nuevo aunque bueno se parecerá a otros obviamente y el circuito es de off-road y de nieve así que vamos a ponerle rápidamente los neumáticos de tierra porque aunque bueno he salido sin querer siempre lo hago igual en teoría para la nieve es mejor ¿no? pues no estoy seguro pero imagino que sí que que es mejor estos neumáticos y vamos a poner los esquíes porque eso nos darán una adherencia muy buena para la nieve y bueno con esto ya estamos preparados para competir os habréis dado cuenta de que bueno de que no le he puesto todas las piezas al vehículo para ir rápido y es más que nada pues para que se vea el coche un poco más bonito ¿no? como de costumbre como hice en el vídeo anterior también bueno pues vamos a a darle caña este es el tercer intento que hago a este circuito los dos anteriores he tenido distintos distintos problemas para para pasarme la carrera en uno de ellos me he equivocado y he entrado en meta he entrado en boxes en la última vuelta de meta y me han adelantado dos y he querido pues y no me me he enfadado bastante porque que iba ganando pero he entrado en boxes pensando de que todavía quedaba otra vuelta y en realidad ya era la última y me han adelantado dos y digo no no me da la gana así que vamos a jugar otra vez y en otro de los intentos pues era el primero y no lo he hecho muy bien y también pues lo he querido repetir así que este es el tercer intento al primer circuito del tercer Grand Prix y bueno pues estamos no sé si lo habré comentado no claro evidentemente no es un circuito bastante largo y bueno pues una vez que ya te lo aprendes un poquito pues no no es muy complicado aunque al principio lo pasan mal porque tiene muchos saltos y y algunos son bastante cabrones hay que irse con un poquito de ojo pero bueno ya se nota que le tengo pillado el callo al circuito porque ya he jugado aquí este es el peor salto de todo la verdad a veces caes y te quedas clavado en el sitio pero bueno bueno pues como vemos he tenido que cambiar o sea he tenido que cargar la partida y un montón de movidas porque no me conformaba con la tercera posición porque porque no me da mucha rabia por cierto vamos segundos ya que iba primero y está aquí este por delante nuestro madre mía bueno bueno este salto es también muy cabrón pero si sueltas el gas te recuperas y listo bueno no pasa nada la carrera muy larga cada vuelta es de dos minutos y medio y me ha dado mucha rabia porque claro he acabado la carrera y me han adelantado dos porque he entrado en boxes y se me ha quedado una cara de tonto que digo va una mierda porque luego sé lo que pasa que el torneo se va complicando y las primeras carreras hay que ganarlas sí o sí así que no he querido conformarme con el tercer lugar y de aquí estoy otra vez dándole caña madre mía que mal con lo bien que iba y ahora me adelanta todo dios bueno se cometen muchos fallos la verdad bueno ahora veréis que ocurre una cosa curiosa en este circuito y es que hay unas secciones en las que siempre nos adelantan que la hemos dejado atrás pero ahora lo veréis las siguientes vueltas aquí entra todo el mundo en bosses lógicamente porque cuando acabamos una vuelta está el coche vamos hecho trizas bueno ese no entra en bosses pero yo creo que ha sido porque porque se ha equivocado vamos de una manera bueno pasa nada no sé no va a ir muy lejos ahora le daremos caza bueno cuando llegamos a cuando damos una vuelta el neumático está hecho mierda vamos está casi en rojo aquí hay que frenar muchísimo porque el neumático este de tierra en asfalto es una birria no vale para nada y en cuanto derrapa el neumático haces el trompo así que en asfalto cuidado estoy hablando del asfalto aquí mira está derrapando pero porque he hecho un derrape pequeñito que si no ya estaría dando vueltas bueno pues venga paciencia es la tercera vez que compito aquí ya estoy un poquito cansadete del circuito es un circuito nuevo no lo he dicho bueno si lo he dicho pero quiero decir que se nota bastante que es nuevo tiene muchas secciones nuevas ahí no me ha trompeado pero es porque clava los frenos y casi casi el resultado ha sido el mismo vamos me he quedado clavado bueno no vamos mal vamos segundos por cierto ahora mi compañero de equipo no es Lini he puesto a Luluza porque he cargado la partida y como es aleatorio pues pues ahora mi compañero de equipo es Luluza vale bueno mejor aquí he frenado pero demasiado tarde ves es el peor salto para mi del juego este y dentro de lo que cabe no ha ido mal porque a veces aterrizas y te quedas en dirección contraria vamos si te hace una gracia tremenda pues venga vamos que nos vamos por Mustang coche mítico donde los hayan la película 60 segundos que hace poco la vi por la tele hacía tiempo que no la vi esa película y es curioso porque me di cuenta de que salió un año antes es que la primera de a todo gas o sea yo diría que a todo gas salió un poquito a raíz de la de 60 segundos yo creo como fue una película que tuvo bastante éxito yo creo la de 60 segundos yo al año siguiente sacaron la de a todo gas ¿sabes? que bueno evidentemente es otra movida es otra historia pero gira alrededor también de coches una película de carreras ¿no? a viejeras pero bueno carreras bueno pues lo que quería decir es que bueno acabamos de pasar una sección en la que normalmente siempre nos adelantan es como un patrón que tienen los coches rivales que va más rápido pues por esa sección del circuito y nos adelantan siempre está como chetao aunque nosotros tenemos ciertas ventajas por ejemplo cuando entramos en boxes vamos más rápido que el resto de coches eso es un pequeño truquillo pero bueno yo no me voy a quejar ¿no? bueno este circuito ya no tengo más dominado en tierra el neumático va de maravilla aquí este es el terreno natural de este circuito o sea de este neumático pero aquí en asfalto tengo que clavar los frenos en esta curva sobre todo porque los primeros intentos que he hecho me trompeaba el coche en esa curva todo el rato y aquí con cuidadito que también esta se las traen bueno voy un poquito descolgado pero ya te digo ya verás como esta ventaja me la recortan en la sección que te he dicho que os he dicho esta curva también cuidadito el circuito muy nuevo ya lo he dicho tiene un montón de secciones nuevas no es una pequeña sección nueva no es casi todo el circuito nuevo uy ahí no me ha trompeado de milagro ahora viene el salto que salto viene ah no la rampa pues si este coche es muy mítico la verdad de la película 60 segundos aunque es la versión más top la que salió en 60 segundos con un modelo especial de este coche muy preparado porque también hay otros modelos un poco más sencillitos que el de la película digamos que el que sale en la película 60 segundos es el Ford Mustang más tope de gama el más bueno de hecho hay incluso hasta uno que es descapotable ah bueno y si que ahora no lo había dicho que lo que este coche se sigue fabricando lo que pasa es que claro el modelo nuevo obviamente igual que ha pasado con otros coches míticos como el Golf o el Escarabajo o el Mini que lleva muchísimo tiempo en el mercado y han ido evolucionando pues este también el Ford Mustang sobrevive a día de hoy y es muy bonito el modelo nuevo aunque a mí me gusta personalmente más el modelo antiguo soy un bueno esta es la sección que digo que aquí nos adelantan siempre sabes lo que pasa es que antes de llegar a meta remontamos está hecho un poco aposta para que antes de llegar a meta remontes y quede como más más épico sabes es así no es coña sabes hombre si juegas muy bien no te adelantan en esta sección pero tienes que jugar súper bien sabes y ahora ya verás como el que va ahí se la pega se la va a pegar ahora lo ves se la ha pegado está un poquito sabes mira se la ha pegado y la adelantamos parece que soy rappel pero es que vamos el juego se le ve el plumero vamos ya es que me lo ha hecho antes sabes bueno y aún así mira como estoy durmiendo y ya verás por cierto que no me vuelva a pasar lo mismo la última vuelta no tengo que entrar en boxes vamos está la tercera no vale de acuerdo son cinco vueltas sí sí ahora vamos a hacer la cuarta no está la tercera la cuarta ah vale está la cuarta es que me lío me lío porque yo me fijo en los tiempos que he marcado y en teoría está en la tercera yo creo que está mal yo creo que este circuito está mal si os dais cuenta estoy en la cuarta vuelta pero en el recuento total está en la tercera o sea en teoría está en la tercera vuelta pero me marca que es la cuarta yo creo que está mal sabes yo creo que realmente el juego se equivocó y no fui yo el que me equivoqué en el intento que no habéis visto claro obviamente que os he dicho que entré en boxes y no tocaba y claro es que arriba me marca que estoy en la vuelta cuarta pero en el lap time estoy en la tercera si os dais cuenta o sea no son tonterías mías por cierto aquí ya me he despistado madre mía tío que hostia más tonta what the fuck madre mía esto es lo que no se puede hacer bueno pues ahora he podido comprobar que no era fallo mío el juego me ha robado hay un error bueno yo creo que los desarrolladores pensaron que el circuito era muy largo y y hay que dar cuatro vueltas pero bueno está estropeado y listo así que cuidadito que estamos en la cuarta vuelta así que en esta sí que tengo que entrar en boxes pero la siguiente no vale mucho cuidadito bueno aquí como bueno mira mira salió por los aires eso por intentar adelantarme que no se te ocurra hacerlo otra vez aún así va primero el mamón bueno ahora adelantaré yo cometerá un fallo siempre lo hace tú no eh tú no me adelanta uno cierto mi compañero de equipo como le va ni idea no lo he visto es rojo es rojo lo único que sé es que es rojo un coche muy raro el luluza ostris ostras ostris me quería ganar eh mamón y aquí es donde yo saco un poquito de ventaja en este en esta sección bueno pues queda una más eh cuidadito cuidadito frena mucho pero aquí se la pegan ellos eh don't worry bueno esta vez no eh como voy primero no se la pegan el neumático está hecho mixtos bueno pues última vuelta en teoría pues estamos en la en la cuarta ¿no? en teoría estamos en la tercera vuelta pero bueno falta una sola no vamos a final lab de hecho me lo indica ¿eh? es verdad sí ya pero en realidad esta es la cuarta vuelta pero bueno no pasa nada en la final lab y listo está la curva delicada hay que frenar mucho bueno uy la ventaja que les he sacado es es de cuidado ¿eh? ya pero ya verás como me adelanta te ha puesto lo que quieras uy 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 este derrape me acojona esta vez he frenado aquí es donde me pegué la hostia la vuelta anterior y lo pague claro esta vez no más vale ir suavecito en asfalto que muy delicado con estos neumáticos y aquí también uy 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 ahí ahí bajando a tercera las veces que haga falta para tener control sobre el vehículo aquí igual bueno pues cuando juego a este circuito tan largo parece la 24 horas de Le Mans hombre no tanto pero casi me recuerda a ciertas competiciones que también había en el gran turismo no jodas pero bueno que es esto tío lo que no lo que no me pasa en este juego macho de verdad lo que no me pasa en este juego ya me han dado huevos me he confiado tío pero madre mía menos mal que que no se me ha ido el primero que mala leche tío es la primera vez que me choco ahí tío claro que me he relajado digo no pasa nada porque pensé que que pasaría por un lado pero que va del lado nada menos mal que los estoy abatiendo a todos cuidadito aquí muy bien muy bien muy bien uff menos mal tío que me he acojonado y digo no otra vez no por dios otra vez no ese nos ha pasado pero no me preocupa uy 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 debería preocuparte un poco estoy mosqueando ya ahí ahí pégatela vamos primeros uff que sufrimiento y nos pasa pero ahora se la va a pegar a que si a que te la vas a pegar como un campeón pues no no se la pega venga ya tío no me robes tío chaval vamos a quedar segundos pues mira segundos que quedamos no primeros 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 tío chaval que vamos que le están formando contra la pantalla que mala leche me ha puesto ostras tío no tiene mala leche el juego con una cosa y otra la virgen no vea la carrera ha sido larga y eso que ha sido cuatro vueltas al final bueno ya tenemos una hecha como se han taos igual se va a hacer largo el campeonato el gran bridge bueno nuestro compañero de equipo ha quedado cuarto horrible por equipo vamos líderes menos mal y ahora circuito de asfalto tendré que cambiar la estrategia de carrera pues ahora vuelvo voy a cambiarla ahora vuelvo bueno ya estoy aquí vamos a empezar el circuito hemos puesto neumáticos de asfalto lógicamente y ya me he quitado los esquís no es un circuito muy largo menos mal pero si es un circuito nuevo también estamos de nuevo en un circuito nuevo son todos nuevos la verdad en este segundo y tercer grand prix son todos nuevos me parece que este circuito no vamos a ganar porque no tenemos puestas las piezas que nos dan mucha velocidad punta nos falta el spoiler trasero y delantero y el bumper también ayuda pero bueno aún así vamos a intentarlo para mantener un poquito el aspecto original del mustang tan bonito aunque bueno pinta bien la cosa vamos en séptima de hecho me la estoy pegando pero es porque si giro es peor la estrategia que tengo en estos circuitos es la de la de no girar no voy a entrar en boxes porque el neumático está bastante nuevo vamos a entrar en boxes cada dos vueltas además el circuito es bastante corto bueno aquí sí que voy a bajar un poquito la velocidad porque si me choco voy más lento me abro demasiado bueno si me choco un poquito pero no demasiado bueno por lo menos aquí se la pega mucho ellos en esta parte y puedo remontar puede que no necesite los spoilers para ganar esta carrera puede que no y nos chocamos a puesta eso nos frena mejor y listo ahora sí que hay que entrar en boxes el neumático ya está casi a punto de entrar en amarillo y eso nos hace perder velocidad así que vamos a entrar en boxes yo creo que aquí la estrategia de carrera va a ser clave me preocupa porque tengo que entrar en la vuelta cuarta en boxes y eso puede ser un problema porque va a quedar una sola vuelta para acabar la carrera pero bueno vamos a ver si hay suerte y no me va mal aquí llego a meter la séptima porque claro las marchas son un poquito más cortas como no tengo los spoilers estiran menos normalmente la séptima nunca la meto pero tampoco va mal el vehículo no cambia mucho sigue siendo bastante rápido bueno pues ahora nos saltamos el boxes no tío no dios parece como que ellos también cometen fallos cuando yo los cometo quién sabe a lo mejor todavía tenemos opciones pero que fallo más tonto tío no sé parece que tenía un imán esa pared tío y baja 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 muy cerca del trompo mira este viene aquí a fastidiar quítate hombre qué rabia me da cuando se ponen así por culeros te frenan tío y nosotros se van escapando bueno aquí donde nosotros sacamos un pelín de ventaja en esta curva se acabamos se acabamos bueno no ha ido mal pensé que me iba a pegar ahí una de cuidado y al final no bueno ahora tengo que entrar en boxes en teoría no sé qué hacer no sé si jugármela y no entrar yo creo que voy a entrar vale porque porque si no el neumático va a estar hecho una mierda puede que sea esta la diferencia entre ganar o no uff tío séptimos muy mal no sé a ver si en la curva esa que se la pegan puedo remontar pero quizás no ha sido muy buena idea por lo menos el neumático está bien bueno no se han ido muy lejos con un poquito de suerte aquí le doy caza si no me molesta ninguno me iba en quinta tío qué tonto tío venga venga ahí a saco bien nos ponemos primeros perfecto tío yo creo que he hecho bien si no llegó a entrar en boxes lo hubiera pasado fatal el neumático baja mucho el rendimiento y va mucho más lento y listo carrera terminada muchísimo más corta eh tío no venga astirias segundos tío joder qué rabia tío íbamos primeros ay bueno tío ya está se acabó la emoción hasta el último momento y encima Ania sabes que creo que quedó segunda en la primera carrera fíjate tío si es que me ha sacado una décima menos de una décima me ha sacado bueno vamos por delante de Ania esa es la buena noticia aunque no mucho y por equipo bastante sobrados más sobrados pero bueno me ha dado rabia porque esa la teníamos prácticamente ganada la carrera a ver la tercera que como es asfalto así que pues no tenemos que cambiar nada el circuito también es nuevo vamos a darle caña ostras este circuito es muy raro no lo había jugado nunca una forma rarísima a ver que se nota que es nuevo basta y además jugamos de noche aquí nunca había jugado de noche que ellos recuerden porque hay pocos circuitos de lluvia en este juego no hay muchos no hay alguno la verdad es que la iluminación cambia el circuito un montón además es totalmente nuevo es por es por carretera abierta vamos fuera de poblado ahí viene una curva complicada no es un circuito muy largo bueno sí es normal medio yo creo no está mal basta hay una curva complicada puede que de de tercera yo creo de segunda para ir mejor bueno mucho más fácil jugar en asfalto que otras superficies me he puesto nervioso ahí con las marchas subiéndolas y bajándolas guapo el circuito parece las vegas yo creo que sí que es un poquito imitando las vegas no vamos a impid no yo creo que sí vamos a entrar el neumático casi entrando en línea amarilla en zona amarilla bueno pues no sé qué decirte la verdad de momento el circuito me ha sorprendido un poquito porque es nuevo no sé no me siento cómodo pero bueno ya veremos la carrera muy larga vamos por la segunda vuelta y quedan todavía pues esta y tres más vamos a ver porque vamos terceros no me hace gracia guau que mal ¿no? taxi el primero se ha ido vamos eso me preocupa el primero ¿dónde está? no me gusta nada se ha ido muy lejos parece inalcanzable ya hoy estoy un poquito jugando mal normalmente los circuitos rápidamente les cojo estoy un poco despistado pues entonces lo tenemos chungo como no me centré entonces sí que no gano ahora si he bajado ahí a segunda muy bien porque el circuito esta curva era bastante cerrada esta pero me noto un poco un poco lento de reflejos será que estoy jugando un poquito tarde seguramente yo a ese no lo pillo al primero madre mía como te castiga el juego es muy cruel pone ahí a uno inalcanzable y encima pues está claro que va a ser Anya te ha puesto lo que quieras si no me da igual ¿sabes? que gane por mí que gane si es Anya pues nos va a adelantar en el campeonato pero bueno me parece que no puedo mejorarlo de todas maneras a pesar de que no lo estoy jugando muy bien no sé la verdad bueno todavía queda mucha carrera así que vamos a tomárnoslo con calma me parece que estoy cogiendo un poquito el truquillo porque la verdad es que me está costando el circuito no sé por qué no me siento cómodo bueno siempre nos queda la opción de ponerle los spoilers y mejorar un poquito el vehículo porque estamos sufriendo también un poquito a lo tonto pudiendo mejorar las prestaciones que no es mucho pero algo algo se nota pues no le pillo no hay manera no le voy a dar caza no voy a enfadar acabaremos segundos y se acabó ya está si no le pillo pues no lo pillo con un poco de suerte no es Anya y ya está y seguimos líderes y si es Anya pues habrá que ponerse las pilas en los dos circuitos que nos faltan entramos en boxes esta vez ha entrado él también menos mal a ver si eso nos ayuda porque normalmente cuando entramos en boxes es como que vamos más rápido que el otro bueno ha servido para que nos den caza a los otros pero ahora por lo menos al primero lo veo por lo menos lo veo antes ni lo veía eso es lo que me importa os queda esta vuelta y una más también cuando estoy solo juego mejor si hay muchos coches bueno un poquito forzada esta curva pero bueno no ha ido mal del todo no parece que lo vayamos a pillar está más cerca de irse que de cogerlo y encima ahora ha cagado bueno pues mientras que de segundo aceptamos barco si no tendré que repetir la carrera porque menos mira hay una vaca que le están aduciendo chaval que ya me he despistado no he visto ni he visto la vaca ahí en el escenario y me he despistado y casi me como la curva pues nada esto ni de coña no le pillamos porque encima ahora tengo yo que entrar en boxes y él no va a entrar creo que va este se ha descolgado ahí y no lo pillamos ni de coña como que no me memorizo el circuito fácilmente tío todavía no sé por qué normalmente me lo memorizo al segundo para saber qué hacer en cada tenerlo ya memorizado y este me está costando espérate a ver que no me adelanten hay uno que me va a adelantar con tal de quedarse el segundo me conformo porque el primero va a ser imposible este creo que es mi compañero de equipo el segundo pues perdóname pero déjame ganar que si no pues no voy a ganar el campeonato en solitario por equipo sí pero yo quiero ganarlo también en solitario no tira las marchas macho pues sí creo que es mi compañero de equipo ¿no? sí mi compañero de equipo ¡eh! déjame ganar soy tu amigo ahora no hay amigos en la carrera bueno por lo menos por equipo ganaremos pues estamos en el tercero y yo segundo otra vez la vaca ahí adduciéndola macho qué fuerte o eso parecía no sé es que no me da tiempo a verlo voy a estar centrado en la carretera el circuito medianito no es tampoco muy largo no llega a dos minutos bueno ahora no tengo que entrar en boxes directamente por línea de meta y sufriendo hasta la última curva sí señor bueno por quedar segundos espérate que no me adelanten antes de cruzar la meta como antes eso me daría rabia bueno pues de nuevo segundo lugar llevamos un primer puesto y dos segundos puestos a ver ha ganado allstreet eso son buenas noticias son buenas noticias porque nuestro competidor es ania que ha quedado cuarta así que no va mal la cosa pinta bien voy ganando en la en solitario en el campeonato por solitario austria va segundo y ania tercera bueno ania y allstreet empatados y luluza mi compañero de equipo va a cuarto y por equipo vamos ganando bastantes sobrados eh bueno pues quedan dos carreras para acabar el tercer grand prix pero lo vamos a dejar aquí y si te ha gustado dale a like por favor gracias y hasta el próximo vídeo de choroku bye bye chau chau Gracias por ver el video.